Señoras y señores, aquí iniciamos con una guanlasa, mira. ¡Dale! Aquí comienzan las cuerdas. ¡Con sabor! ¡Sí, señor, mira! ¡Vinendo con los líderes! ¡Caminando por la playa, una tarde yo te vi! ¡Caminando por la playa, una tarde yo te vi! ¡La mirada que me diste, a mí tu nombre te meció! ¡Vámonos! ¡La mirada que me diste, a mí tu nombre te meció! ¡Te invite a que bailemos, este ritmo tropical! ¡Te invite a que bailemos, este ritmo tropical! ¡Para ver el movimiento, de tu cuerpo angelical! ¡Sí, señor! ¡Para ver el movimiento, de tu cuerpo angelical! ¡Bonita, mira! ¡Báilalo, mi chica linda, con gusto! ¡Báilalo! ¡Ay, mi Jenny! ¡Báilalo! ¡Mi chica linda, con gusto! ¡Báilalo! ¡Vinera alegre, este ritmo! ¡Báilalo! ¡No te vayas, por favor, mi serreñita! ¡Sí, señor! ¡Báilalo! ¡No me dejes, mi negrita, que te quiero! ¡Vámonos! ¡Báilalo! ¡No te vayas, por favor, mi serreñita! ¡Báilalo! ¡No me dejes, mi negrita, que te quiero! ¡Que vengan las cuerdas, con sabor! ¡Báilalo! ¡Que vengan las cuerdas! Una hormiga Ya matamos a la hormiga ¡Sí, señor! Caminando por la playa ¡Uy! Una tarde yo te vi Caminando por la playa Una tarde yo te vi ¡Una guanacha con sabor! Una mirada que me diste ¡Sí, señor! A mi cuerpo estremeció La mirada que me diste ¡Ajá! A mi cuerpo estremeció Te invité a que bailemos Este ritmo tropical ¡Vámonos! Te invité a que bailemos Este ritmo tropical ¡Guanacha con sabor! Para ver el movimiento ¡Sí! De tu cuerpo angelical ¡Parece! Para ver el movimiento De tu cuerpo angelical ¡Guanacha con sabor! ¡Báilalo! ¡Mi chica linda! Con gusto ¡Báilalo! ¡Minera alegre este ritmo! ¡Ay, mi chica linda! ¡Mi chica linda con gusto! ¡Báilalo! ¡Al chinito y el macaco! ¡Báilalo! ¡Sí, señor! ¡Mi serreñita! ¡La vana del arenal! ¡No me dejes, mi negrita, que te quiero! ¡Sí! ¡Báilalo! ¡No te vayas, por favor, mi serreñita! ¡Báilalo! ¡No me dejes, mi negrita, que te quiero! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Ah, sí! ¡Ya se va! ¡Báilalo! ¡Ya se va! ¡Báilalo! 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 ¡Gózalo! ¡Báilalo! ¡Sí, señor! ¡Carruseles! ¡Que venga con sabana ahora! ¡Ahora! ¡Estamos en Ciudad de Sapa, papá! ¡Mirá! ¡Vámonos! ¡Ya soy feliz, mujeres! ¡Ya soy feliz, mujeres! ¡Vámonos! ¡Ya soy feliz, mujeres! ¡Ya soy feliz! ¡Porque he encontrado la diversión para mí! ¡Esa noche el macaco! ¡Porque he encontrado la diversión para mí! ¡Porque ya me voy, morena! ¡A los carruseles! ¡Cómo dice! ¡A los carruseles! ¡A los carruseles! ¡A los carruseles! ¡A los carruseles! ¡Es que ya me voy, morena! ¡A los carruseles! ¡Estamos en el Melanie! ¡A los carruseles! ¡Yeah! ¡A los carruseles! ¡A los carruseles! ¡A los carruseles! ¡Que venga el chelito ahora! ¡Es cantalomanía! ¡Con sabana para usted, mira! ¡Ahora! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡A los carruseles! ¡A los carruseles! Mujeres, ya soy feliz Ya soy feliz Mujeres, ya soy feliz Con sabor, papá, mira Porque he encontrado la diversión Para mí Porque he encontrado La diversión para mí Porque ya me voy Morena a los carruseles Y el Genesis 2 A los carruseles A los carruseles A los carruseles A los carruseles Es que ya me voy, negrita A los carruseles 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 Mujeres, bonita, mira Ahora Esa noche es cantando manía Bonita, mira Ahora Estamos en el Melody Vámonos ¡Vamos, mamita! Es el sanzofo Miónico ¡Que ven son a hablar! ¡Vamos! Estamos en Ciudad de Záparo, Záparo, Záparo A Bonilla se va con sabor Ya soy feliz mujeres, ya soy feliz Ya soy feliz mujeres, ya soy feliz Porque he encontrado la diversión para mí Porque he encontrado la diversión para mí Porque ya me voy, morena, a los carruseles A los carruseles Ahora Súbele Estamos en el Melaní Súbele Vámonos Súbele Estamos en Ciudad de Záparo, Záparo Záparo A Bonilla se va con sabor Ya soy feliz mujeres, ya soy feliz Ya soy feliz mujeres, ya soy feliz Porque he encontrado la diversión para mí Porque he encontrado la diversión para mí Vámonos Porque ya me voy, morena, a los carruseles 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 Este es el programa para bailar y gozar Si señor, para usted, bienvenidos